¿Cuál es la opinión de lo sucedido, de lo que estuvo pasando, de lo que le pasó y está pasando todavía y está inconsciente? Ya, primeramente, que me mandó de aquí estar a la leche, en un octavo con Sanadón y ahora. ¿Ves que lo que es? ¿Ves que lo que hace rato que uno ya, hace rato que uno pasó ya y uno sofreó lo que era la madurez? Pero es lo que nosotros sabemos lo que queremos, queremos y estamos viviendo de esto y creo que hay que cuidarse. Pero esto voy a decir algo, yo no creo eso porque yo estoy mucho tiempo, ¿me entiendes? Desde pequeño cuando no estoy consciente, duramos mucho tiempo trabajando juntos y él no usaba ningún tipo de lo que es, droga, ¿me entiendes? Yo te voy a decir algo, lo estamos jugando mucho por, como digo esta, por los bordones y los pantalones abajo. Hay que revisar, ¿me entiendes? Porque en realidad siempre mandan el que no es. Está pasando mucho en el país, ve que lo que es, y yo creo que eso es lo que ha sido. Si los premios Cassandra, lo único que exigen para hacer un renglón de la música urbana, es que todos los raperos de la capital de Santiago Seúl, ¿tú estás dispuesto? ¿Qué? Claro, los amiguitos que quieren reunirse. Lo que pasa es que ellos o nosotros mucho confundimos lo que es la unión musical y la unión personal. Porque si tú por el movimiento o por tu carrera para ayudarnos, haces una colaboración con un componente que incluso tú has querido dar su respectivo palo, ve que lo que es, hay que y yo y yo aprovechan y quieren lo que se llama, cargueramente, friarse contigo, apolarse contigo de nuevo y hacerse amigo tuyo. Ve que lo que es, tiene que saber, tiene que saber ustedes de lo que es dividir una ayuda por el movimiento musicalmente hablando. Que es humana, ve que lo que es porque yo lo ayude a ustedes en este caso, ustedes saben que no vayan a pensar que es algo personal, ustedes saben que lo que es con nosotros, y jugando bien, ya ves. ¿Qué es el tío? No te hagas. ¿Cómo tú vas a tener uno de Santiago? ¿Cómo tú vas a tener uno de Santiago? Para esto, nosotros vivimos en Santo Domingo, nosotros no estamos, ¿me entiendes? Yo, además, le llego a par el ponente de aquí cuando Gracie me dice, porque yo siempre estoy biónico, pero el país entero está rompiendo, ¿me entiendes? Pero no rompiendo lo que es para mentir. ¿Qué se obliga? No es que sea dominicano, tiene que ya, ¿me entiendes? Yo no he visto una cosa porque Gracie, yo siempre digo Gracie, siempre te preside lo que es con nosotros, pues ya, ¿se entiende? Que piensan que lo que es el tío mío son de aquí. Y yo, a no me estrapa, hay que dos preguntas por ahí, porque lo sé. O sea, ¿a qué, usted? Pero el país entero, ¿cuál es el tío mío? Porque lo otro tío mío no tenemos, lo que se llama, ¿sabos, como para ganar? Ya.